Sonoro Leyendas Legendarias presenta Historias del Más Acá Y por eso digo que asumir es la madre de todas las cagaderas, güey. Claro. Porque, por ejemplo, la gente asume que si avientas un cadáver al agua, ya te exigiste de él. No, no, no. Se empieza a pudrir. Aunque lo amarres con cadenas y todo, se empiezan a deshacer los brazos y todo. Y va a empezar a flotar en pedazos, güey. Y lo van a encontrar. Y la otra cosa que siempre asumen es que un cuerpo chiquito es más fácil de incinerar, lo cual es falso. Porque la grasa sirve como si fuera cera de una vela, güey. Ok, claro. Y ayuda a incinerar mucho más rápido un cuerpo grande que no chiquito. Sí, también la gente asume que cuando explicas mucho cómo hacerte cuerpos hiciste algo malo y no es cierto, güey. No, claro que no. Exactamente. Es cultura general, neta. Es cultura general, debería de ser. Bueno, pero un bebé puede servir de vela, entonces. Ajá. Sí, pero muy poquita. Te va a durar así segundos. Como glow stick. Tienes que echarle fogatol. Ah, ok. Ajá. Bienvenidos a Historia del Más Acá. Su podcast favorito para enterarse de todo lo macabro, tenebroso y asombroso que ha sucedido durante la semana. Notas macabrosas. Así es. Como siempre, Mario López Capitrán, eh. Qué rollo. Nos trae cosas. Están listos para esta montaña rusa de emociones que traje hoy, güey. Nunca estoy listo. No mames, güey. Esta nota la mandó Katz, güey. Y creo que fue la nota más mandada esta semana, güey. Este, porque al fin encontraron el cuerpo y el carro de Kyle Wade Klinscale. Este güey tenía perdido alrededor de 45 años. ¿45 años? 45 años, este, se perdió el 27 de enero de 1976. El vato iba a su universidad, güey, en su carrito. Ajá. En la Universidad de Auburn. Ok. Y no llegó, o sea, así desapareció de la nada, güey. Nadie lo encontraba, nadie sabía qué pedo con él. Aquí lo raro, güey, es que lo encontraron sin estado de putrefacción. Nada, no es cierto. Sí encontraron un chingo de website, todos culeros, güey, tirados, güey. Este, lo chido que fue, era pues que traía su ID, traía su cartera. Entonces, lo identificaron en corto, ¿no? Los chotas, güey. ¿Dónde lo encontraron? Allí en el... Allí cerca de la universidad, en su carro, güey. Este... Esperando pagar el gas, güey. No, era cerca así como de un puentecillo, güey. Estaba... O sea, el vato iba para la escuela y en la carretera, pues yo creo, se desvió por cualquier cosa. De hecho, no saben cuál es la causa de muerto y eso es lo que tiene así toda la gente. Ah, cabrón. O sea, pero no... Pero estaba el carro en el agua, estaba oculto. No, estaba ahí abandonado, güey, acá. Y no lo habían visto en 45 años. No, güey. El techo está oxidadote acá. O sea, el güey real... O sea, es de esas veces que vas manejando y ves chatarra y no asumes que hay un cadáver ahí adentro. Exactamente. Ajá, yo por eso me encantan carros abandonados, casas abandonadas, ir a investigar. Ajá, sí. Nunca sabes qué te vas a encontrar. Pues ahí estaba el vato, güey. Murió a los 22 años él cuando... O sea, bueno... Mames, tienen más tiempo buscándole lo que duró vivo. ¿Qué duró vivo? Sí, güey, sí. Y de hecho, está bien culero, güey, porque su papá y su mamá anduvieron, pues así como en búsquedas muy cabronas. No se daban por vencidos. Digo. El papá... Sí, pues sí. Pero pues yo creo que para sentir paz, ¿no? Claro. De saber dónde está el cuerpo de su hijo. Y este, pues el papá murió en el 2007 y la mamá al año pasado, mi amor. No supieron. No supieron nunca, güey. Que yo digo que llegaron al cielo o al infierno y luego le dijeron así, güey, ¿sabes qué? Ya. Ahí está. Deja de esconder tanto tu cuerpo, güey. Ponlo más a la vista. Y lo puso más a la vista. Y movió el carro, lo puso en reversa. Ajá, y ya lo encontraron, güey. Puso las intermitentes. Lo culero, güey, este... Es de que se puede o no se puede saber cuál es la causa de muerte porque pues ya son huesos, güey. O sea, está muy cabrón. Sí, o sea, al menos que haya sido algo que perforó el hueso o así. Sí, como el hueso, que tenga alguna herida el hueso, algo... Una carta. Anomalía. Wendigo. Que nomás diga Wendigo. Lo encontraron en Troop. Se llama el lugar. Troop. Es en Georgia, Alabama. Y este... Pues sí, güey. Siento gacho por ese vato porque se figuró al... A la película esta de... Ah, güey, se me olvidó el nombre. Into the Wild. Ah, sí. Ajá. Que el güey ahí deja su carrillo abandonado y luego la mamá piensa que está muerto y el vato no. El de Into the Wild fue el arquitecto de su propio... Sí, sí, sí. Se apendejó. Sí, se apendejó, gacho. ¿Cuánto que en el carro este vato, abajo del asiento, hay un cassette de Queen? Greatest Hits. Pues probablemente. Siempre hay uno. Sí, del 76, 1976. Ajá, casi. Y este... Pues ahí está el cuerpo ya, güey, al fin. Ya lo encontraron. La gente está como sacada de onda porque dicen que sí era un caso muy sonado, güey. De hecho, creo que era casi de los de... De los cold cases como más sonados. Ajá, de los cold cases. Ajá. Pero sí como de los de que se pierden así en el bosque que piensan que es Bigfoot. Missing 411. Ah, esos, güey. Se me fue el nombre. Y este... Pues muchos pensaban que ese era el caso de este güey porque no más, no. No, güey. No más no. Pero pues ya. Ahí está su carrito que está... Está chida, güey. Está acá como medio sport, pero como que por ir a tu familia a gusto. Qué perra. Sí, güey. Pero que, o sea, creo que tengo más preguntas que al inicio de la nota, güey. Ajá. ¿Cómo qué? Pues como... O sea, ¿cómo terminó ahí? ¿De qué se murió? Si buscaron en el área y no lo encontraron. De hecho, lo que tienen así como más lógico es como que fue alguna causa común, güey, o normal que es su fallecimiento. Como que a lo mejor se sintió mal, se orilló y... Ajá. Y se echó un pedo, pero le salió al revés. Ajá. O a lo mejor si lo... Alguien lo asesinó, güey. Y luego ya fueron y lo ocultaron hasta allá al fondo. No sabremos. Nunca lo vamos a saber a menos de que la prueba que se le vaya a hacer para determinar la causa de muerte revele alguna... Ajá. ...alguna pista. Pero pues ahí está esa bonita nota. Vámonos a la siguiente, güey. Esta la mandó Ceci Felí. Ok. Existe un reality show que se llama 90 Days Day Fiancé. Ajá. Ah, sí, man. Sí, man. Que en tres meses tienes que casar con alguien. Ajá. Sí, man. De eso se trata, güey. Y pues, este, una estrella de este... O la vida de Borre. Ajá. Eh, ¿por qué? Es que no se casaron como los tres meses, güey. Nah, los siete. Ah, perdón. Perdón. El doble y un cachito, güey. Sí, porque tu 110 Day Fiancé no jala tan chido como el 90 Day Fiancé. Sí, no te conoces tan bien. Sí, pero para los que sepan poner a una chava y luego como 20 tipos y los va eliminando uno por uno. Es un reality. Hasta que termina con uno y se casa. Ajá, así es. Pues ahí la estrella del reality show se llama Stephanie, güey. Ajá. Y ella se acaba de hacer viral en TikTok y en todas las redes sociales porque acaba de sacar 70 mil dólares, güey, en una semana. Así, haciendo lo más pendejo del mundo, güey, que es enfrascando pedos, güey. Estaban pedorreando en frascos, güey. Ajá, sí, es cierto. Y los está vendiendo. O sea, un bel delfín. A mil cuarenta dólares, güey, cada uno. ¿Cómo, cómo? Wow. Bel delfín. La que vendía el agua. Agua de su bañera. Ajá. Sí. Pero estos son pedos. Sí, ella vende pedos. Porque entiendo el agua a la bañera mínimo, ahí la tienes. Ajá, pero el pedo lo vas a abrir y bye. Sí, güey. Y de hecho hasta sale diciendo ahí en el TikTok como de que, ok, les voy a decir como a qué olerían mis pedos, ¿no? Come frijoles, muffin de proteína, huevos duros, güey, un batido de proteína y yogurt, güey. O sea, pedo de proteína. Güey. Asco. Pedo de huevo, güey, de huevo cocido, güey, huevos duros, güey, esos... Se está comiendo todo para echarse pedos. Son calientes, güey, esos pedos son calientes, güey. Sí. Está bien feo, güey. Tienen hue, tienen un colorcito, güey, ese pedo, güey, tienen un ajá. Sí, pues de hecho se le puse para darle valor y textura, güey. Este, y... Pero mínimo te lo manda así con un mp3 de cómo sonó cuando salió o algo, güey. Ah, pues chécate, te voy a citar justamente lo que dijo ahí al respecto. Dice, me gusta agregar un poco de pétalos de flores. Siento que adhieren el aroma, adhieren algo al aroma y hacen durar más el aroma. Y cuando finalmente termino con mis frascos, me gusta dejar una nota personalizada. Así como un mojoncito, ¿no? Ok, pero... ¿Qué tan hermético puedes mantener? ¿Y cuánto tiempo aguanta un pedo en un frasco? Un pedo en un frasco no sé, güey. Ajá, lo que... O sea, digo, de entrada sabemos que hay mínimo 70 personas suficientemente pendejas y con dinero para comprar este pedo. Tal vez son 70 personas... Literal para comprar este pedo. Curiosas. Ajá. Que no lo compraron porque quieren un pedo, sino porque quieren saber cuánto tiempo dura herméticamente. Eso me suena a que tú mandaste a pedir uno. Un pedo. Que te quieres justificar. Pues no sé, a mí se me figuró la película de Robin Williams donde crece al revés, güey, el güey. Que guardan pedos en una lata de Folgers y luego al último le echan un cerillo ahí y se llaman acá. Una explosión. Yo creo que la gente es... No sé, güey. Es que ¿por qué quieres olerle un pedo a Stephanie, güey? Mira, fetiches hay un chingo, güey. Ni nos imaginamos cuántos fetiches hay, güey. Pero pues, guacha, güey. Mínimo hay como tres. 30 mil dólares, güey. Una semana, güey, por vender tus pedos, güey. ¿Y tú por qué? Ajá. No, o sea, la neta, güey. ¿Nosotros para cuándo vamos a hacer eso, güey? Yo no. También había un güey, ¿no? Que enlató su caca, güey. ¿Enlató su caca? Ajá, bueno, sí. Ese era un artista. Ajá. Claro, eso cambia todo. Ajá, sí, pero eso sí cosa. O sea, estuvo en un museo, güey. Ok. Y cambió el mundo del arte con una lata, con una caca enlatada. Wow. Yes, sí, sí, sí. Y el fun fact, eso intentó hacer un güey con el que yo estudiaba en artes, güey. Entendí. Pero lo metió en un frasco de Gerber y lo presentó como este proyecto final de un semestre. Nos lo mandaron a la verga, güey. Pues claro, güey. ¿Y era de él, güey? Sí, era de él, pero según él, porque lo justificó. Así que, güey, es que comí ciertas cosas y lo pensé cuando cagué que iba a ser una pieza de arte. Y todos los maestros. Así que, no, güey, eso pasó una vez. Ya se hizo. Ajá. Ya, lo que tú hiciste es una copia horrible, güey. Y lo reprobaron. Pues qué bueno, güey. ¿Y los maestros agarraron el fresquillo? No, nadie lo tocó. Ahí estaba. Ni él, yo creo, ¿no, güey? Así, con guantecillos. Con un bolsita, güey. Ah, qué asco. Pues bueno, ahí anda vendiendo sus pedos la Stephanie por si alguien le interesa. Les dejo el link. Ah, no es cierto. No es el link. Pero, pues bueno, vamos a la siguiente nota que la mandamos. Sí, no es cierto. No es cierto. No es el link. Me acaba de desbloquear una memoria, güey. Ok. Ya me preocupé. Una vez algo tenía de enfermo y tenía que dar un sample de popó para el doctor. Ajá. Y tuve que cagar en un periódico, güey. Y luego agarrarlo. Y luego meterla al frasquito, güey. Sí, yo también hice eso una vez. No me acordaba que yo he cagado en periódico. Estaba, tenía como ocho años, güey. Pero cagué en periódico. Cuando trabajaba en la paletería, güey. Como hamster. Nos pidieron que, igual, güey. Así un frasquillo, güey. Con una muestra fecal, no sé cómo se llame, güey. ¿En dónde? En una paletería. ¿En una paletería? Sí, en Treble. Trabajaba en Treble, güey. En Treble están metiendo caca. No, 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 no. En el laboratorio, güey. Ajá, sí. Es por si te drogas o algo, güey. No sé, güey. Güey, me estás pidiendo trabajo en una paletería. Obvio, te vas a drogar, güey. O sea. Pues, no se cuenta que un compa, güey, acá. A mí no lo dio en el mismo tiempo. Pero mi compa lo entregó primero que yo, güey, no. Me dice la señora acá de como de... Eh, güey, pues nada más asparo y no. O sea, es como Raúl, ¿no? Piche, Raúl llenó todo el frasco y nada más es un cachito que aún no necesitan. Se lo puso así de asco, güey. Y le dieron la máquina de nieve de esa de vaso, ¿verdad? De chorro, sí, güey. Si pudo, güey, meter su caca así precisamente en... Sí, se hacía los conos más perfectos de todo Netflix, güey. Se babó, güey. Qué asco, güey. Pero pues sí. Vámonos a la siguiente nota que la mandó Federico Eduardo. Pues, güey, a mí la neta como que me medio está valiendo verga Spider-Man con el nuevo anuncio de mi pobre angelito remasterizado, güey. Mi pobre y dulce angelito. No sé cómo se llama la nueva película. Y todos estaban esperando, güey, que pues el Kevin McAllister verse, pues, se confirme, güey. Y pues no sabemos aún, pero pues lo que sabemos es que va a salir Buzz, ¿no? O David Retreat. Sí, sale Buzz de policía. Ajá, pues él sí va a salir. Pero pues resulta que este cabrón, güey, este... Hace poquito estuvo involucrado en un escándalo porque quiso... Bueno, trató de estrangular a su novia, güey. ¿Buzz? Ajá, una pelea en un hotel. ¿Su novia? ¿Te acuerdas? Está bien fea. Abra el lente, ¿no? Sí sabes que el director, o sea, no quería poner una chava y que dijeran qué fea. Entonces, es un güey. Uso, ajá, es el hijo del director, ¿no? Es el hijo del director. Lo disfrazó de niña. Ajá. Ah, bien traumado, güey, el batillo, ¿no? O sea, sale ahí, pero ya cuando dicen, ah, qué fea está la novia. No están, este, riéndose de una persona de de veras. Están riéndose de un niño disfrazado. En drag. Y pues, este, esto pasó en Oklahoma, ¿no? El güey andaba ahí, pues, haciendo algunas cosas. Entonces, se agarraron una pelea que hasta el momento no se sabe por qué. Pero, pues, este güey se fue a lo extremo y le empezó a horcar a madre, ¿no? Qué pedo. Entonces, este, la chava, güey, la, la, la novia, o la exnovia ya, este, dice que llegó un punto en el que, pues, aparte de horcarla, así como que le tapaba la boca, ¿no? Así como para que ya dejara de respirar. Sino que, pues, el vato como que entró en sí, güey, así como que se liberó de esa bicha ataca de rabia. Y la soltó, agarró sus cosas y se fue, güey. Acá la dejó ahí a la morrilla. Entonces, los bullies nunca se le quitó a este güey. No, güey, no. De hecho, la, esta, digo, Federico Eduardo, güey, me decía así como que, güey, nunca me dio confianza, güey, porque trataba de la verga Kevin McAllister. Digo, eso está en el millón. Esto, ¿no? Justo él estaba, porque se están rentando la casa de los McAllisters, como Airbnb, y él estaba de host. Sí. Ajá. No, yo prefiero, también la que están de Airbnb es la de Scream. No mames. La casa de Scream 1, donde matan a Tato, mira, pasa todo el final. La puedes rentar y no está cara, güey, es como 50 dólares por persona. Ok. Está el puro pedo, no. Ajá, pero era así como tiempo limitado. Sí, limitado. Pues, el abogado sí lo está defendiendo a David Retreat. ¿Cómo lo defiendes? Está diciendo que no, que en realidad nunca hubo ningún ataque físico, güey, entonces están esperando, pues, a ver si la morra se marca o algo del ahorcamiento, ¿no? Pues, su palabra contra él legalmente. Pues, sí, güey, ¿no? Y aparte, pues, a ver qué pedo con eso. O sea, él está diciendo que no pasó el delito, güey, que él quiere, bueno, más bien, el abogado dijo que nunca la tocó a la morra, güey. Pero, pues, la morra dice que no, güey, si me tocó, güey, que si me mata el culero. Estoy poniendo una denuncia. Y huyó, güey, o sea, el vato prácticamente huyó y, pues, obviamente, ya son expareja porque el abogado dice, es que no se pelearon físicamente, pero sí se dijeron cosas bien gachas y, pues, tuvieron que cortar, ¿no? Sí, la ahorcó emocionalmente nada más, señoría. La ahorcó sus sueños. Sí, güey. Y, pues, ahí está Buzz, güey. Mira. Anda ahorcando raza, güey. ¿Y fue el viernes o cuándo fue? ¿El altercambio? No lo sé. Yo pregunto. No, no creo. Porque a lo mejor por eso lo agarraron. No creo, güey. Están lo haciendo fuera de tiempo. Establecida, güey. Sí. Ese es un crimen más. Sí, sí, ya tenía el permiso vencido a lo mejor, ¿no? Pero, pues, bueno, vámonos a la siguiente nota que la mandó Misael Robles. Y esto pasó en Tuxtla, Gutiérrez, específicamente en la colonia San José Chapultepec, güey. Pues, a las 23 horas, güey, una señora así de que... De esas señoras que le abren la puerta a sus perros, güey, para que vayan y caguen allá a la calle. Ajá. Y luego regresan y no limpian. Y no limpian, ajá. Y no tener su casa sucia. Pues, decidió abrir la puerta. Es un pinche labrador como Condalma, tal, güey. Ajá. Se fue a tirar el rol, güey, el perrillo. Y cuando regresa, güey, el vato trae a un cráneo, güey, a cada humano. ¿Qué? Yo creo que tú serías feliz con... ¡En pena se iba a decir, pero nunca han hecho eso! Pues, es que... Ay, güey, también Maggi. No creo que llegue tan lejos. No. Aldo sí se ha escapado, pero no vio a dónde llegó. Ajá. Él nunca salió al patio en su cabeza, estoy seguro. Ajá, creyó. No más que no se acababa el patio, güey. Simón, pues, la señora, obviamente, en cuanto vio que el perrillo traía... ...el cráneo, güey, pues, le habló a la chota, ¿no? Así como que... Ay, qué situación tan más incómoda, ¿no? ¿Pinches snitch? La señora... Güey, primero agarras al perro, lo lavas, le limpias las güeyas digitales. Luego le van a echar la culpa al perro del asesinato, güey. ¿No echas a tu perro ahí a la chota? Sí, mamá. Pues, es que no era ni siquiera como... O sea, ya era huesos, güey. Era puro hueso. Era un cráneo. Ajá. Ya no era cabeza, pues. Ajá. Entonces, el batillo, pues, llegó con el cráneo, güey. Y se lo quitaron los chotas, güey. Que no querían... También, pobre... Sí, güey, pobre perro. O sea, encontró el hueso de su vida, güey. De hecho, es lo que yo llamo milagro de Navidad, güey. Era win-win para los dos. Ajá. Perro teniales. Era el hueso de su vida. Y va y se lo quita la policía, güey. Pinches perros. Digo, los policías. La ruca, güey. ¿Para qué peinetean? Ajá. Y se lo pudo haber dejado, güey. Y, este... Pues, todavía no saben si es de verdad o no, güey. De hecho, están apenas haciendo las pruebas esas que hacen para... Ay, güey. A saber si es de verdad es enmediato, güey. Ajá, es bien fácil. Pues, yo creo que por la textura, ¿no? Si es porosa... No, le buscas la etiqueteta de Made in China, güey. Ajá. Pues, sí, también. No, pero hay un chorro de cosas. Sí, pues, lo tentas, ¿no? Lo sientes. Ajá, se siente el peso, los dientes. Y si le faltan por cómo entran. Porque en las maquetas no le hacen las raíces a los dientes. Y también cómo se marca, cómo está sellado, no sé cómo se llama. Ajá. Pero cómo se pone la mollera, el cráneo, ¿ajá? Hay muchas formas de saber si es, este, real. Pues, este, no saben... O sea, si es real. No sabemos si es humano o no. Porque el cráneo existe. El cráneo es real. Ah, perdón. Sí, es cierto. Sí, porque también puede ser de otra cosa, ¿no? Acá. Ajá. Puede ser de... Ajá. Puede ser de plástico, pero sigue siendo real. O de venado. O de homo sapien. Ajá. Que de neandertal. Ajá. Pues, el rollo es de que los vecinos están todos pirateados, güey. Porque dicen, pues, que ni siquiera ha habido como olores fétidos por la colonia. Está raro que... No saben ni de dónde los sacó. O sea, no saben nada. Entonces, pues, a lo mejor el güey... Tal vez es un asesino en serie, feliz, que le alimenta perros con... Quiere mucho a los perros, güey. De la calle. Que les da desperdicio. Les da, así que toma tu fémur. Ajá. Sí, es cierto. Y, pues, los vecinos están todos sacados de onda, güey. No saben qué rollo. Y Misael Robles me cayó muy bien porque se aventó así como de corresponsales de Tuxtla Gutiérrez. ¡Ja! Se rifó con ese correo. Un abrazo, güey. Y, pues, vámonos a la siguiente noticia. Estados Unidos. Esto pasó en Estados Unidos. Vianey Estrada mandó la nota. Y, pues, no sé si conozcan a este Armie Hammer, el actor, güey. Ajá. Sí, el que dice que es caníbal. Ajá. Pues, acaba de salir esto, ¿no? De que... Acaba salido de una clínica de rehabilitación, güey. Estuvo internado nueve meses. ¿Qué? Por... Este... Alcohol, droga y sexo, güey. Ajá. Ok. Este, güey, se lo estaba pasando chido, güey. ¿Cana de Rockstar? Ajá. Sí. De rock and roll, ¿no? Pues, la neta, este, se le estaba acusando... Bueno, lo ingresaron porque se le estaba acusando de prácticas violentas sexuales, sadomasoquistas y de caníbal, güey. Ajá. Muchas... O sea, como que el mensaje que hizo que lo llevaran al bote, güey, era... Decía algo así, ¿no? Que dice... Se lo mandó a su esposa, mamón. Dice, soy 100% caníbal. Te quiero comer, maldita sea. Asusta admitirlo. Nunca lo he admitido antes. He cortado el corazón de un animal vivo antes. Y me lo he comido mientras estaba caliente. ¿Quién estaba caliente? ¿Él o el corazón? Pues, dos. Él andaba cachondo, güey, ¿no? Y no, pues, el corazón recién salido. Ajá. Está todo fresquito, calientito, güey. Ay, güey. Y, este... Dice que le causaba mucha excitación, güey. Contemplar las últimas palpitaciones del corazón afuera del cuerpo del animal. Ajá. Entonces, está ahí como... Lo vio y dijo palpito. Por la arteria, ¿no? Véngase. De esas de las burbujitas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las masturbatorias, acá. ¿Los huevitos? Sí, los huevitos están chidas. Vergas, güey. Quiero comprarme uno, güey. Acá se ve chida. Te regalamos de Navidad, güey. También vergas, ¿no? Y, este... También vergas para la verga. Ese debería ser el... Sí, güey. Y, pues, el actor que ha salido en Call Me By Your Name y The Social Network, pues, este... No ha sido la primera vez que se le ha acusado como de que en el sexo se pone bien agresivo, güey. Sí, hace como... No sé si va para el año. Pero sí hizo todo un escándalo contra él porque en Chorro de Chavas empezaron a sacar conversaciones donde les decía cosas así. Ajá, sí. Pues, Paige Lawrence, güey, este... Que es una de sus exes. Está diciendo que una vez estaban teniendo relaciones sexuales y que el güey se empezó a portar acá como que medio... Violento. Ajá, salvajón, güey. Y que la filerió, güey. O sea, el... Ah, cabrón. Y la rasgó con... Así como este pinche Kid Renier, güey. Ajá. Le puso su inicial, güey, a la morra acá en la espalda, güey. ¿Qué? Pues, como que le excita un chingo ese pedo de lo gore, güey. No sé. Es demasiado. Más cuando no hay consentimiento, güey. Ajá. Porque no le ha pedido consentimiento a ninguna de sus parejas. Y luego, aparte, ella se quejó mucho, güey, de que, pues, le compartía las nudes a sus... A sus compas, ¿no? Este güey. O sea, ellos tenían así como que este sexting. Hijo de la verga. Ah, nudes de ella. De ella. Sus compas. Ajá. Si no, como entre nosotros tres que nos pasamos nuestras propias nudes entre nosotros. No más entre nosotros. Como el juego de las sillas. El que es... Está chida. Oye, hace frío. Y Courtney Bussekovic, que fue uno de sus ex, ella dice que una vez, cuando estaban, este, pues, tirando patrulla, güey, pasión, el sucio, faltándose el respeto, le apretó las costillas tan fuertes, bueno, con la intención de rompérselas, güey. Creo que sí le alcanzó a romper una. No mames. Pues, la morra, pues, se puso acá y este güey se salió, ¿no? O sea, sí. Sí tiene issues. Y todos los Hammer vienen así de esas familias de dinero viejo. Así que está como creepy. Sí, güey. Se pusieron los del bicarbonato de sodio, ¿no? Era la familia Arm y los de la socorra. Yo uso ese desodorante. Yo también. Yo también. Está bien chido, güey. Sí, güey. Claro, eso es lo que hizo. Y él, que no tiene olor ni nada. Ajá. Que cada vez es más difícil de conseguir, pero sigue siendo bicarbonato. Sí, está chingo, güey. Y, pues, esa nota también la estuve mandando un chingo, güey, de que el güey es acá, pues, medio caníbal. A lo mejor ya hasta son las notas de aquel año. La verdad, no me fijé el año. O sea, más bien el pedo fue que ahora salió, ¿no? Ajá. De rehabilitación. De rehabilitación. Porque sí lo empezó a sonar hace un rato. Ajá. Después de nueve meses, güey. O sea, es... Es un chingo. Un chingo estar ahí encerradillo en el anexo. Ay, acá luego que te manden a vender dulces puro pedo ahí en el gabacho, güey. Están de dar dulces a ti o... Ajá. Sí, ahí te dan dulces. Te dan trabajo. Pero bueno, este... Vamos a la siguiente nota, que esto pasó en Tailandia, güey. La mandó Fahrenheit Alberto Uzcanga Barbosa. Ok. Simón. Pues, en Tailandia, güey, una ruca, güey, ocasionó una explosión en un depósito de petróleo, güey. La explosión estuvo tan cabrona que tuvo daños de 900 mil libras esterlinas. Según la nota, eran dos millones de pesos mexicanos, güey. Eh, esta señora tenía... Tiene 38 años de edad, güey. Obviamente, en cuanto pasó la explosión, se ven bien cabrón las fotos, güey. O sea, las capas de humo, güey, y las llamaradas se ven recio. De hecho, hubo, pues, este, casas alrededor dañadas. Diez casas, güey, alrededor se dañaron, güey, por la explosión de este pedo. Pero, pues, esta morra, güey, ocasionó la explosión porque ya estaba harta, güey, de su jefe, güey. Así de... Ya me tiene hasta la verga mi patrón. O sea, ella trabajaba ahí y se fue contra su patrón y hizo que explotara todo. Sí, güey, ya estaba harta, güey, de que se estuviera quejando el jefe. Y, este, le causaba... Dice que me causaba demasiado estrés el patrón, güey, que se llama... Eh... Pipat, un grapacorn. O sea, güey, tiene 65 años, güey. Y, pues, ya tenía hasta la verga esta señora, güey, que decidió real agarrar un calón de petróleo crudo, güey. Se me hizo explotar. Prenderlo, güey, sí, güey. Pero, güey, imagínate hasta qué grado la tenía. No, no, obviamente no es justificación, güey, pero... No, no, y también no visualizó el nivel. Sí, de hecho, este... Un güey se quemó el brazo, güey. Yo sé lo que se siente que te queman el brazo, güey. Por ahí hay un video en mi Instagram donde me queman el brazo con un pinche shot de esos que le avientan canela o no sé qué le avientan, güey. Ah, sí. Ah, sí, es cierto. Yo me acuerdo en el Lucky Bro. Qué horrible, güey. No sé por qué hacen eso. ¿Por qué, güey? Alcohol y fuego no son buena combinación, güey. Aparte de la gente, güey, no... Todo el mundo está cool, güey. No, y no le cambia el sabor al pisto y no te hace más chingón tomártelo porque tuvo fuego. Dejen de hacer eso, güey. Pues tardaron cuatro horas, güey, en apagar este fuego, güey. En el que estuvieron involucrados 40 camiones de bomberos, güey. No, mames. Este, pues el almacén en Prapacorn Oil, en la provincia de Nacum, Patum, ya, pues ya está incinerado, güey. O sea, ya está ruca, lo quemó. Obviamente ya fue confinada a las autoridades y pues están... ¿La despidieron? Este, sí, la liquidaron. Todavía no, así de que me quemaste el negocio y te dan tus 30 mil dólares de liquidación. No, no creo que la de ahí en el que le dijeron. Mira, tú nada más vete y no vuelvas. Y si decides volver, te matamos. Sí, güey, si estuvo esa señora, me cayó bien. En algunos lugares hacen sindicatos, allá explotan cosas. Si tú me estás explotando a mí, pues ahí te va al revés, cabrón. Sí, güey, pues te agachó el batido que se quemó el bracito. Porque sí fue llevado de urgencia por quemaduras graves, güey. Sí, está agaché porque no era el jefe. Ajá, sí, sí, sí. Y pues bueno, vámonos a la siguiente nota que la mandó Jesús González. Esto pasó en Goldfields, Esperance, en Australia. Es una historia poco común, güey. Se me hizo muy bonita esta historia porque tiene a protagonista David Holt, que en el 2015 hubo... No, no es cierto. Sí, en el 2015 encontró una roca rojiza de solo 39 centímetros de largo que pesaba 17 kilos. Entonces este güey, no sé si sepan, pero en esa región de Goldfield, hubo una fiebre por el oro, güey, en el siglo XIX. Ajá. Y mucha gente iba con detectores de metal, iban a escarbar, iban a los ríos a ver si encontraran algo. Y dos siglos después, en el siglo XXI, pues este David Holt, güey, encontró esa piedra. Y este... Él pensaba que en el centro de esa piedra había oro porque se le hacía así como que diferente a las demás, como de la textura y el cargarla se le hacía como muy diferente. Entonces agarró un martillo, güey, lo empezó a cincelar y no le pasaban a la piedra. Agarró una sierra taladro... Agarró una sierra taladro. No, pero una sierra, un taladro y no, este... Tampoco le pasaban a la piedra. Al que cosa de la cuadra tampoco le hizo nada. No se lo pudo fumar. Y la roca, pues nada, güey, no le pasaba nada, güey. Así... Neta, así ni un rasguño, güey. Y pues este residuo... Y era la roca, güey. Era Dwayne Johnson. Dwayne Johnson. No, pues... Ya déjame. El vato decidió llevarla al... A un este... ¿Cómo se llama? A un mes... ¿Laboratorio? A un museo, güey. Ok. ¿Cómo se llama? Un museo, este... En donde la gente... ¿Lleva sus piedras? Lleva sus piedras y determina... El museo de la piedra. Sí, determinan que de qué... Se llama mi patio, güey. Tengo todas mis piedras favoritas ahí. Sí, determinan qué tipo de piedra es, si tiene minerales o cualquier cosa. Y pues resulta que han mandado ahí un chingo de miles de piedras a revisar, güey. Y solamente dos han tenido estas características que pues es que son meteoritos, güey. Oh, ok. Se encontró un meteorito, güey. Un meteorito, nice. Se encontró un meteorito, le pusieron Mary Burk, por lo de... Lo encontraron más o menos en esa zona. Ajá. Lo cortaron con una sierra de diamante. ¿Qué huevo? Lo lograron partir, güey. Y tenía un chingo en esencias de hierro, esencias de hierro. Sí, estaba... Qué chido. Y salpicado otros minerales, que eso es... Por lo que se dan cuenta que es un meteorito, güey. Entonces, este... Güey, se ve bien bonito los meteoritos, porque... Como se forman en el frío de millones o billones de años del espacio, el metal se conforma de una manera bien diferente a cuando lo derrites y... Ajá, cuando lo fundes. Sí, güey. Pues, Dermond Harry, güey, este... Que fue la persona que descubrió que era un meteorito, le dijo a esta persona, a David Hall, que a lo mejor ese meteorito pertenecía al anillo que está entre Júpiter y Marte, de la Vía Láctea. Ok. Simón, y llegó hasta acá. Y ya viajó hasta acá, güey. Tiene a lo mejor como 4.600 millones de años de antigüedad. Antes de los dinosaurios. Sí, güey. Sí, 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 sí. Y pues, este... El vato, obviamente, ahora sí que... Fue buscando oro y encontró algo más valioso, güey, que oro. Porque, pues, esas madres son hasta más caras. Encontró un meteor. Un meteor. Ajá. Simón. Pues, el güey está incontento, ¿no? Porque, de hecho, lo perdió, güey. O sea, el vato lo encuentra. Lo encontró en 2015. Ajá. ¿Se lo perdió? Lo trató así como de partir y todo esto. Y, ah, la verga, pinche piedra. Y la tiró ahí en el jardín, güey. Tal, el vato siguió. Continuó con su vida y hasta hace poco dijo, oye, güey, pues, voy a llevarla ahí al pinche museo ese a ver si... Pues, ellos pueden romperla, ¿no? Y a lo mejor ya está de oro. Y nada, güey. Pues, era un pinche meteorito. Qué verga. Sí, güey. De hecho, no, antes eran... No, los dinosaurios tienen 650 millones de años, ¿no? No sé. Pues, este güey tiene 4 millones. Sí, de hecho, suelen ofenderse. Ajá. ¿Nunca les preguntó a un cocodrilo? Por sus antepasados. Ah, ¿un cristiano? Tirando un morido a un culero. Sí. Y lo dan vueltas, tú. Death, bro. Death spiral. Respirando a la muerte. Ah, como el video del hipopótamo que se come un niño. ¿No lo han visto, güey? ¿Un niño? ¿What? Ah, sí, güey. Se ve un culerote, güey. ¿No? Ah, neta, güey. Ah, pinche tristeza. ¿Se lo tragó? Pues, yo creo, güey. Esos güeyes... Es la primera causa de muertes en África, güey. Ajá, es más peligroso que leones o chitas o... Son unos hijos de la verga, güey. Hienas. Bueno, los salvajes. Porque los de fantasía, ¡uy! Excelentes bailarinas. Hacen pirueto hermoso. Sí. Y, pues, vámonos con nuestra última nota que mandó Diana Osorio. Pues, resulta que, este... Un actor, güey, muy famoso, que se llama Omar Fierro. No sé si lo vi que... Es un actor de telenovelas, güey. No. Tiene 58 años este, güey. Pues, este... Ahorita está haciendo nota en todos lados, güey, porque tuvo un contacto, güey, este... Del tercer tipo. Ok. Entonces, este... Yo, la neta, lo veo más como una estrategia de mercadotecnia, güey, para... Para el lugar que su amigo decidió construir, que se llama Proyecto Torán. Un lugar que, según esto es sagrado, güey, está ahí en Guanajuato, a una hora de San Miguel. Ajá. En medio de la nada, así lo describe este vato, güey. Y dice que es un espacio designado para establecer contacto con seres de otros planetas. O sea, hay... O sea, tú llegas ahí y ellos llegan también. Ajá. Bajo a una nave. Tú le dijeron, construye un all-inclusive para los gringos. Así fue, güey. ¿Reneta? Sí, güey. El espacio lo creó un amigo suyo que se llama Adolfo, güey. Entonces, este güey dice que llegaron los aliens y que le dijeron, eh, carna, tienes que adentrarte en una construcción que se llama Proyecto Tora. Tu Proyecto Tora, barra libre, piénsalo, compa. Nos vemos en dos meses. Ajá. Le dijeron, este... Que, pues, que lo construyera, güey. Y lo único que es, son tres círculos hechos de piedra, con 33 piedras. Y, según esto, tú haces funcionar esta conexión con los extraterrestres... Bueno, con... Pues sí, los extraterrestres. Ajá. Con este... Con las frecuencias que usan las rocas, güey. O sea, tú conectas con las rocas. Como quien dice que esas rocas se comunican. Ajá. Los aliens. Exactamente, exactamente. Claro, tienen todo el sentido del mundo. Sí, dice... De hecho, él dice que con unas piedras él sentía mucho amor y que con otras piedras está de desesperación. Se llama malilla, pero está bien. No lo sabías. Síndrome de abstinencia. Ay, güey. Dice que no tuvo contacto en sí, güey. Tan cabrón. Pero que sí le pasaron a saludarlo. Qué bacana, güey. ¿Qué onda? Y ya, fuga, güey. Así, güey. Qué tranza, güey. Y luego después confiesa, güey. O sea, su pinche mentira se... Como que se dice... Se contradice. Ajá, se contradice porque... Es que yo no los vi, pero sí que vi un chingo de luces y cosas inexplicables en el cielo de ese momento. Y es así de... Sí, güey. Ah, lo porque dice... Y es que había gente que las veía también y no tomaba y no fumaba. Pero no, acá como que... Ok. Como que dices... Ah, carnal, pues no mames, agüe, estás todo pinche acá en el SD o algo te pusieron en la bebida, ¿no? Y pues el güey está diciendo que ahí es un pinche lugar sagrado. Ajá. Según el... De todos los lugares es ese. Ahí, güey. Y qué curioso, ¿no, güey? Que alguien haya vivido una experiencia tan cabrona y no sepa cómo llegar al lugar. Es así como que, güey... Ajá. Yo sí tengo contacto. No se me olvida, güey. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue, güey? Ajá. Es más, hasta hago un pinche mapa o dejo mis gajitas, güey. No sé. Pero no se me olvida, güey. Si hice contacto con alguien en un lugar. Y pues esas fueron las notas macabrosas. ¡Uy! Oh. No más porque me han estado preguntando un chorro como en una semana vamos a saber qué onda con el cubo de la luna. ¿Sí vieron, no? Ah, sí, man. Porque ahí va el robotcito y se está moviendo poco a poco. Ajá. Pero mi teoría es que se ve como cuadrada por los pixeles de la foto y cuando se acerquen va a ser una piedrota. Ok. Esa es mi... Esa es mi... Y si no, güey, imagínate que saca un... Un módulo, güey. Un mungitorio, güey. Un módulo para ver los precios de las casas, güey. Un mungitorio. Una casa muestra en la luna, güey. Un mungitorio. Pero, oh, güey, está cabrón, ¿no? ¿Qué? Pues el cubo ese. Pues sí, si es un cubo, sí. Pero ahorita, tío... Ahorita no sabemos si es un cubo. Por lo lejos que está y la calidad de la imagen, los pixeles, curiosamente, son cuadrados y pues a lo lejos esa madre se ve como cuadradita, pero de cerca probablemente va a ser una piedrota. Imagínate que salga un puente, güey, de la luna a la tierra, así como el de Mario Bros, que es un arcoíriso. Qué bonito. Y ahí vas. Pero sin barandar también. Vamos a ir de vacaciones si te caes, ya va a ir de vacaciones. ¿Van a hacer eventualmente el elevador al espacio? Pues sí, ¿no? Estaría chida, güey. Ya están planeándolo porque es mucho más barato y más fácil el elevador al espacio que estar mandando cohetes. Y es... O sea, se puede. Ya está. Nomás es construirlo y que haya lana. Ahí lo están haciendo. Sí, sí, ahí está. Nomás falta hacerlo. Sí. Básicamente es como si agarraras, le pusieras una pelota de... de tenis hacia un hilo y le empezas a dar vuelta. El hilo se mantiene así, estirado. Eso es. Con este... Nanocarbonos y esas madres haces como un hilo bien vergas. Y por la rotación de la Tierra se mantiene siempre tieso, güey. Entonces ya nomás tienes que subir el hilo, güey. No, pero imagínate. Yo no me atrevería a subirme a un elevador que va hasta la luna. No, a la luna no. Al espacio. Pero ya de ahí ya nomás agarras el... El metro. El Uber. Sí. Un Uber galáctico. Ajá. El Uber ISS, güey. Ya te mueves. Yes. Que te toque un rocket. Aeropuertos espaciales es lo que sigue. Cinco estrellas. Que hay elevadores espaciales. Pues bueno. Vámonos a... A nuestra sección querida que se llama Aumentada Realidad. Ajá. Sí, te deja ahí haciendo tus voces. Sí, pero hacemos nuestros propios efectos especiales. Bueno, sé que nos aprecias por eso. Sí, güey. Y lo te pones así como rayitos, ¿no? Aumentada Realidad. Bueno, pues este tema lo sugirió Adriana Esparragosa que ya tenía un chorro, güey, ahí en el correo de Sin Contexto. No había tenido tiempo como de aventarme ahí el video. Hasta que me di cuenta que no duraba tanto, güey. Es solamente un video. Es una RG de un solo video. Ajá. Está producido por Adult Swim. De hecho, ahorita que estamos hablando fuera del área de Adult Swim. Se llama This House Has People in It. Ah, sí, sí, la he visto, Simón. Que está, pues, bastante chido, ¿no? A mí se me hizo... Se me hizo entretenido. Se me hizo entretenido. Y sobre todo las teorías que vi en internet, güey, y todo. Ah, sí, está chido, ¿no? Este, para poner a la gente en contexto, pues, es una... Son unas cámaras de seguridad. Cada cámara trae un código indicando qué parte de la casa es, ¿no? Pues, son unas cámaras de seguridad dentro de una casa. Este, por ejemplo, pasan la del patio y dice ahí Backyard abreviado, ¿no? Con unas siglas. El cuarto principal, la cocina, este, el pasillo, conforme ahí vayan haciendo la secuencia en el... en el... en el ARG, ¿no? Eh, los protagonistas o las personas que están adentro de este cantón, güey, pues, son un papá, una mamá, un bebé, este, una hija adolescente, un hijo ahí, niño, y una abuela, y un güey que está como reparando algo en el... en el, este, sótano. Entonces, este, el video empieza con una pareja, con una papá y una mamá discutiendo. La mamá trae un bebé, una bebé en los brazos, se la pasa al papá y siguen como peleando por unas pequeñas vacaciones que van a tener en Florida o algo así por el estilo. Eh, este güey le está diciendo que pueden economizar para hacer otro viaje a otra parte, me parece que a Sudáfrica, no estoy seguro, no me acuerdo ya. Y, este, lo que se puede notar en este cuadro es que hay un cuerpo en la... en medio de la cocina, pero estas personas parecen no darle importancia. Ajá, no está ahí tirado. Ajá. Que otra cosa que es importante para el contexto es que estos son de esos shows de Adult Swim que de repente estarán a las 3 de la mañana sin aviso alguno. Ah, sí. Este se estrenó a las 4 de la mañana, güey. En marzo, 15 de marzo, me parece. Aquí traigo el nombre del creador. El creador me cayó chido. Se llama Alan Resnick. Ajá. Y, este... Sí, Resnick es chido. Sí. Es como el de Too Many Cooks. Ajá. Sí, pues él fue el que hizo el del oso, güey. El del oso sin editar se llama, algo así. Sí, güey. Ajá. Y... Pero el punto es que tú estás viendo la tele, estás viendo South Park o un especial de comedia. Birdman. O Birdman, A Tony's Law. Y de repente sale esto como si fuera un comercial o otro show raro y no sabes qué pucho está parado. Sí. Hola, eres un hijo de puta. Me cayó tan madre ese, güey. Ah, entonces, este, lo pasan a las 4 de la mañana este ARG, ¿no? Ahí en Adult Swim, güey. Y, pues, estos güeyes están teniendo esta discusión, güey. Y la morra sigue ahí suspendida en el suelo, ¿no? Este, pues, es morra porque, pues, yo ya vi el video y dice que es una mujer, ¿no? Ajá. Conforme va avanzando, güey, pues, se ve como que el niño está preparando algo para una fiesta de cumpleaños. La abuelita está viendo un programa de arcilla, así como que hacer como jarrones de arcilla que se va poniendo un poco medio cachondo el... Tanto la abuelita que lo está viendo, tanto como el vato que está anunciando el infomercial, no es como un infomercial. Y van pasando como imágenes aleatorias de algunos otros cuartos, güey. Que eso es lo interesante de esta ARG, güey. Es una ARG que está hecho en una sola locación. Es un video de 11, 11, 30 y que hubo le minutos, güey. Está, está muy chingón, güey. Y, de hecho, la encargada como de diseñarlo se llama Dina Kelfman, que también hizo ella la web y ella propuso dónde poner las cámaras dentro de la casa, ¿no? Así como para poner acá una mejor filtración de rodaje, güey. Y aparte, a los actores los aventaron ahí y les dijeron así como que, órale, güey, actúe en esta situación y pues ellos mismos fueron armando. Ah, tipo Blair Witch. Ajá, sí, fueron acá. Eso, no sabía. Pero esta morra, güey, este, Dina Kelfman, este Alan Resnick estaba diciendo que ella es así como súper, güey, este video va a ser para las personas que realmente tengan el tiempo de ver este video. O sea, de este ARG, güey. Porque el ARG tiene, güey, tiene un chingo de, de, de cosas así secretas que pueden llevar a teorías, que pueden llevar a otras cosas. De hecho, me aventé un, bueno, ni me lo pude terminar, güey, porque era un, este, como, se llama Dedos Fríos el canal, le voy a dar el golecillo porque me explica ahí como que frame a frame, güey, el vato te explica este cuadro por cuadro qué es lo que está pasando, qué es lo que está viviendo, güey, y de un video de 11.54, güey, el vato logra hacer dos videos de dos horas, güey, o sea, está haciendo cuatro horas de contenido o de cosas encontradas en el video, güey, en este ARG. Ajá. De 20, de dos horas, perdón, y dos horas, güey, cada, cada parte, se me hizo muy cabrón el güey, obviamente que también tiene como una retroalimentación con la gente que escucha el canal, güey, y pues se van sumando un chingo de cosas. Bueno, pues en lo que avanza la historia, bueno, nos damos cuenta que la mona que está tirada en el suelo está haciendo un berrinche de adolescente, ¿no? Ajá. Entonces estos güeyes le están diciendo, es que me enojé con ella porque yo la estaba esperando en el carro. Estaba boca abajo, ¿verdad? Sí, estaba boca abajo y le está diciendo, yo estoy enojada con ella porque fui a su escuela y me estuve ahí esperando por horas y ella en su celular platicando con sus amigos, pues no se vale, que no sé qué. Y el papá como que medio la defiende así de que, no, pues déjala, es una fase, que no sé qué. Total, se empiezan a dar cuenta, güey, que la mona no se levante, no se levante, el papá trata de levantarla y no puede, güey. Entonces, la persona que está arreglando ahí abajo alguna situación en el sótano empieza a escuchar la discusión de los papás y se empieza a interesar a lo que el cuerpo de la muchacha se empieza a hundir, a atravesar la madera, güey, entonces se empieza a atravesar. Floris Lava, ¿no? Acá estamos sin quemarse. Entonces, va atravesando el piso la chavita. A lo que este güey le dice, tomaste píldoras, que ya viéndolo o sabiendo algunos de los datos ahí interesantes que hay, como que en el infomercial que está pasando anuncia al vato que hay alguna enfermedad extraña que le está pegando a todo mundo, ¿no? Se llama Lynx, la enfermedad, güey. Entonces, le empieza a decir, tomaste píldoras, le diste píldoras, le dice a la mamá y la mamá, ¿por qué le haría píldoras? Que esto no lo entendí, porque el vato le dice algo así como, pues que las mujeres toman píldoras. Supongo que tú le diste píldoras y es así como que, ¿what? Ok. Eso sí como que bien raro. Total, este, el papá va y le deja a la niña, a la abuela, la abuela lo deja en el, en el, en el suelo, güey. Luego llega el niño y le dice, oye, ya, ah, porque el niño está esperando una fiesta, ¿no? Les comentaba. Ajá. Entonces, el niño llega y le dice al papá así como que, oye, ya están llegando los invitados, ya son las dos, como que ya es hora de la fiesta. Y le dice, güey, así pero triste, ¿no? Así como que, güey, discúlpame, ¿no? O sea, yo quería que tú ya sea un cumpleaños normal, pero no va a ser. Ve a despachar a la gente, dile que no pueden entrar a la casa aún, ¿no? Entonces va el niño, les dice que no pueden entrar y todo aguitado, agarra todas las cosas de su fiesta y les tira la basura, así como una bolsa. Luego se va a su cuarto el niño, güey, y las empieza a entrar en una esquinita de su cama. O sea, todas esas cosas, lo que más se me hace extraño o chingón, güey, es de que esta morra, Dina Kelberman, estaba, o sea, estaba pensando en todos estos detalles, güey, de dónde ponerlo, o sea, ahí en esa RG nada está puesto, güey, por error, güey, todo está puesto por alguna razón, alguna razón, algún objetivo, güey, está muy chingón. Cuando pasa esto, la monita que hay, güey, se empieza a ver que los niños de afuera que están esperando entrar a la fiesta, pues están como teniendo algún episodio de algo porque se ven así bien destructores y la chingada. Y cuando la mona atraviesa todo el sótano, le ponen un colchón para que no caiga en seco, el güey de la arcilla sigue convenciendo a una persona que al parecer en la casa le gusta ese show porque hay artículos de arcilla hechos como a mano, ¿no? Entonces, la niña que traía en brazos, la bebé, se va al patio, el hijo al cuarto y la hija más grande al sótano. Luego los papás, güey, se quedan ahí. Cuando da el último paneo las cámaras de seguridad, la gente que está afuera está tirada, güey. Está así boca abajo igual que la... Ajá. La chava. Ajá. Madison se llama la muchacha que está ahí. Este... Atrapada, ¿no? Y luego la viejita también anda ahí en mañosa, ¿no? Porque si algo así está arreglando el güey de la... Está haciendo como un jarrón y luego le dice algo así como que... Ok. Haciendo alusiones sexuales, ¿no? Sí, inuendo. Ajá, sí. Y pues la verdad es que es una... Se llama este pedo el de la enfermedad del link, güey. Lo empieza así el güey de la televisión. Se supone que es un usuario, güey, lo de las estas cámaras, que son el usuario 045... 447 y encuentran el video 00451 que pues es esta reproducción que está pasando ahí. Se ve obviamente que alguien está manipulando las cámaras, se ve el seguimiento, eran estas personas que tenían prácticamente una palanca, güey, para hacer zoom, zoom in, zoom out, este, paneos y todo eso. Sí, estaban como vigilando a la familia. Ajá, este... Yo antes de ver cualquier video que explicara teorías y todo este pedo, güey, traté como de... de encontrar ahí cosillas y sí encontré dos, tres pendejadillas, güey. Por ejemplo, hay una escena donde el niño pues como que sigue esperando a la gente que va a llegar a su fiesta y a través de la ventana que está atrás de él pasa un venado. Ok. Y atrás de él pasa como un pinche Sonic, güey, o algo así, estilo como unos picos acá. Ajá. Se me hizo medio pirata ahí esa... ¿Son por Cospin? Pues no por Cospin, sino como si Sonic pasara agachado así por una ventana, güey. De hecho, estás azul, güey. Ok. Ajá. Entonces se me hizo así como... ¿Qué hora es un chingo, güey? No me acuerdo. Sí, bueno, eso fue lo que se me hizo cura y también... Pues ya ves que cuando le pones pausa a YouTube puedes picarle coma o punto, o punto para ir para adelante y cuadro por cuadro y coma para atrás, cuadro por cuadro. Que por si lo van a jugar, utilicen esta forma. Pónganle pausa y pongan... Úsenlo con punto y coma porque... Me tocó ver ahí un frame del patio y se ven unos árboles, güey, que están ahí atrás. Dos personas caminando. O sea, las personas traen casi el ropa del mismo color que el tronco del árbol, güey, como para que no lo notes, ¿no? Pero te digo, todo lo que está pasando en esa madre está... Es por algo. Es por algo, güey. O sea, no es... Sí, sí, todo es una metáfora y alegoría a algún tema más allá de lo que te están mostrando. Ajá, sí, no, no, es una coincidencia, güey. Ni es absurdo por ser absurdo. No, no, no. De hecho, Alan Resnick le preguntaron qué rollo, güey, porque había hecho este pedo y el güey... Hay una muy buena entrevista la idea de cómo sería él estar viendo una discusión de una familia suburbana, güey, blanca, pero él desde arriba, así tipo, como el gran hermano, ¿no? Este güey que puede verlo todo y la chingada, güey. Y este... Decidió hacerlo así, güey, pero quiso como que encontrarle humor a esta situación tan incómoda, güey. Pues obviamente por Adult Swim, ¿no? Y de hecho, él dice, es que para mucha gente es como traumático o algo así de desesperar, pero para mí es totalmente humor, güey, porque lo hicimos súper divirtiéndonos bien, cabrón. O sea, no era la intención hacer la cosa tan cabrona. Sigo que sea creepy. Ajá. Sino que esta Dina Kelberman, ella sí es una fan de los ARGs, güey. Y le dijeron así, coge, güey, pues tú aviéntate todo ese pedo de las cosas escondidas. Tú déjamelo. Sí, güey. Obviamente, él encontró el humor en situaciones cómicas más tradicionales en este ARG. De hecho, sí se siente un equilibrio entre el humor y el trauma del video, ¿no? O sea, está... Sí hay partes que dices, ah, pobre morrillo. Por ejemplo, esta es la viejita de, sí, métele los dedos a la arcilla, ¿no? Y el morrillo acá se me hace tan tiernito, güey, que está probando todos los pinches espantasuegras para ver si están funcionando. O sea, su fiesta bonita, ¿no? La niña también, la Madison, que está haciendo el berrinche ahí en el suelo. O sea, me gustaría como que decirles más de las cosas que vi que estaban ocultas. Por ejemplo, también se ve como en el sótano que un güey se asoma. Pero pues eso es lo chido de ese RG, güey. Ajá, descubrirlo. Que son demasiadas cosas y que ustedes vayan descubriéndolos poco a poco, güey. Ah, sí, pues el target, güey, para este pedo era... Marihuanas despiertas a los cuatro de la mañana. Ajá, güey, no. Así es. Aqua tweeting hunger force. Ajá. Para que salieran al día y decir, ¿vi esa madre o qué pedo? Ajá. Y pues la enfermedad se llama Lynx, eso ya lo había dicho. Se supone que el monillo que sale ahí en la ventana es un güey que se llama Boomy the Cat. No sé quién vergas es ese puto. ¿Boomy? Ajá, Boomy the Cat. No sé. O no sé si lo entendí mal ahí, pero... ¿Pero existe o lo inventaron para el RG? No sé, güey. Yo creo que sí existe porque sí dijo... Decía el vato que era un personaje sumamente popular de los videojuegos, güey. Entonces no sé si se... Ah, no, no. Es que Boomy the Cat, o sea, es un... Es este, como una parodia de Sonic, güey. Ah, ok. Es que... Es que este RG tiene una página, un wiki, güey. Ajá, sí, 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 sí. Y sí, Boomy the Cat es... Ok. Como un Sonic pirata. Sí, es descrito como un gato muy veloz. Ajá, sí. Sí, pues sí. Sí estaba comentando así como que no, güey, pues es que esa madre es todo el pedo, ¿no? O sea, Boomy the Cat, somos fans y lo... Entonces no sé por qué se me hace bien cura que salga, güey. Pues es una parodia de Sonic, güey. Ajá. Ah, bueno. Obviamente le preguntaron cuál era la intención. Una de las intenciones que se comentaba, no sé si lo dijo este Alan Resnick, güey, pero mucha gente en Reddit lo estaba diciendo que es como una sátira a los excesos que utilizan las cámaras de vigilancia o más bien a la libertad que se toman algunas cámaras de vigilancia al ponerlas como selectivamente en lugares ahí medio... Que pues no deberían de estar, ¿no? Así como... Ok. Como el estado que te vigila y todo esto. Ajá, sí, sí. Así de... Esas cámaras, ¿por qué están ahí? Bueno, tendrían por qué estar vigilando ahí, ¿no? Y este... Le preguntaron que si había algo más que resolver en ese ARG y este güey dijo lo siguiente. Aquí está mi falta de respuesta. Hay varios misterios por explorar pero no hay una sola pregunta por responder. Me doy cuenta de que esta es una respuesta terrible. Ok. Entonces el güey fue de hice este pedo y ya no sé qué pedo. Ajá. Ajá. Pero hay mucho pedo ahí. Ajá. Ajá. Y de hecho hasta le preguntan así como que oye güey... Tanto pedo que lo puedes enfrascar y vender. Qué asco güey. Esa ruca güey. Que por cierto... Alguien en Tijuana ahora que me dijo que le gustaba ver videos de morros pedorreándose. Es que... No puedes juzgar, ajá. ¿Y nomás te lo dijeron así mientras estabas pidiendo tus tacos o...? No, mientras estábamos hacertele burlas a otro güey por ver porno ahí diferente. Porno diferente a la convencional. A la convencional. Ok. Y este... ¿Qué más? Ah, sí. Pues este vato decía que... Ah, no, ya dije lo de las cámaras de seguridad. Sí. Es como el de Too Many Cooks que es todo una crítica a cómo siempre está bien drogado todo mundo y para todo te dan pastillas porque tienes ADD o algo te encuentran y te empastillan. Te empastillan. Sí, pues la verdad yo les recomiendo que lo jueguen, güey. Yo encontré como tres cosillas nada más pero les digo los videos que ya encontré el último así de que eran cuatro horas de información, güey. Y sí estuvo... Me aventé el primero y lo vi que había parte dos y dije no, mami. No, ya no. No, ya lo voy a aventar. Dije, lo empecé, güey, pero ya... Creo que en Film Theory también tienen este... todo un desglose. Ajá, sí, sí. Pero búsquenlo, está en YouTube, ¿no? En Film Theory, güey, lo vi, pero sí viene así detallado. Esta mona aparece ahí por tal cosa y luego esta foto porque también se ven unas fotos de unas personas ahí como algunos familiares que no son parte de la familia que está ahí en esa casa. Pero tienen que ver con la historia. Tienen que ver con algo. Sí, sí. Lo van a tener que volver a ver. Sí, está bueno, güey. Yo no lo vi cuando salió, pero me acuerdo haberlo visto. Entonces, ahí está en YouTube, Simón. This house has people in it. Ajá, esta casa tiene personas adentro. De Adult Swim, sí. Obviamente son... Claramente es una RG, ¿no? Sí. Al final salen los créditos de quién lo escribió, quién la produjo, quién la editó, las productoras. Y pues ahí está. Muy bonito RG y muy buena recomendación. Muy bien hecho. Muy bien planeado. Y váyanse por ese agujero negro de cosas que ha hecho así Adult Swim. Sí, porque todo lo que les recomiende, si ven ahí a un oso, píquenme. También el oso, güey. Está bien vergas ese. Sí, Too Many Cooks. Todo lo que les salga ahí que está asociado a esos RGs. Joya. Y pues con eso los dejamos este Jueves de Historias del Masacar. Nos escuchamos y vemos el próximo jueves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!